Bueno, muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Carmen Sosa, yo vengo de Uruguay, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, una comisión que se formó a la luz de las privatizaciones en Uruguay. En los años 90 comenzó la privatización de los servicios públicos y el agua no escapó a eso. Recibimos taxilizaciones de dos empresas, de la SUE de Mendesó y de Aguas de Bilbao en el departamento de Maldonado. Viendo esa realidad, el sindicato, donde yo pertenecí 25 años, fui dirigente sindical, trabajé en la empresa de agua 25 años. El sindicato, anormado por esa situación, comenzó a hacer contactos con la sociedad civil, con distintas organizaciones que estaban defendiendo el agua y los bienes naturales en ese momento. Y ahí surgió la idea de reformar la Constitución, es decir, colocar en la Constitución la defensa del agua y el saneamiento como derecho humano fundamental. Esta idea, en principio, pareció un poco loca porque, en realidad, la columna vertebral de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida es fosa del sindicato, ¿no? Y fue un poco complicado transmitir eso a los compañeros, es decir, decirle a un sindicato que tiene que reformar la Constitución, en realidad, no entra dentro de los parámetros de las reivindicaciones que tiene un sindicato. Pero bueno, afortunadamente, los compañeros lo comprendieron y formamos lo que se llama, hasta el día de hoy, que seguimos trabajando la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Nosotros en Uruguay tenemos el mecanismo de democracia directa que nos permite, con el 25% de firmas del padrón electoral, llevar a consideración de la ciudadanía en las siguientes elecciones una reforma constitucional. Y apelando a esa herramienta, fue que decidimos, bueno, consultar a la población, poner a consideración de la población a ver si quería privatizar o no los servicios de agua y saneamiento. En el 2004, que fue la siguiente elección a la contada de firmas, pusimos a consideración de la ciudadanía. Ese 2004 fue un año muy especial en Uruguay porque fue la primera vez que ganó un gobierno pergresista. Y además, el pueblo, por un 64,7% de la población, apoyó nuestra reforma constitucional. Y ahí nos convertimos en el primer país en el mundo de tener la defensa del agua y saneamiento en la Constitución. Después vinieron Bolivia, vinieron Venezuela, pero digamos que fruto de una lucha popular fue en el Uruguay. En el caso de esos dos países fue a iniciativa de los gobiernos pergresistas. Y bueno, después en el 2010, la ONU que declara el derecho humano fundamental al agua. Esa reforma, en ese momento, que fue muy discutida por todo el movimiento, en un momento, en esa Comisión Nacional, llegamos a estar más de 40 colectivos discutiendo qué era lo que poníamos en esa reforma. Viendo lo que estaba pasando en el mundo, y en realidad también tuvimos mucha ayuda internacional, digo, hubo mucha gente que nos apoyó, toda la intelectualidad uruguaya, Galiano, Maud Barrow de Canadá estuvo apoyando esa reforma, vino el Uruguay, inclusive. Madame Interrán también visitó Uruguay haciendo promoción de nuestra campaña. Tuvimos muchísima ayuda internacional. Mucha ayuda de los compañeros brasileros también, los compañeros de la FNU, el Movimiento Sin Tierra. Es decir, tuvimos mucho apoyo cuando se dio a conocer que teníamos esta idea. Pero viendo lo que estaba pasando en el resto de Latinoamérica, quisimos ir un poco más que el agua y el saneamiento fuera un derecho humano fundamental. Esa reforma constó de dos partes, la que le comentaba, y la segunda parte que a nuestro juicio y a la luz de los años que han pasado, creo que es la más importante, nuestra reforma constitucional dice que todos los recursos hídricos deben contar necesariamente con la participación, gestión y control de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quisimos expresar fue que no se puede hacer ningún emprendimiento, ningún proyecto, ni tomar ninguna decisión sin consultar con la ciudadanía. Y que si un proyecto se instala, debe tener como prioridad el consumo humano y si no debe ser dejado sin efecto. Es decir, tiene un principio precautorio muy importante. Lamentablemente, a 15 años de aprobada esa reforma, debemos decir que la primera parte se cumplió. No tenemos multinacionales del agua. La Suez, tanto la Suez Leones de So, como Aguas de Bilbao, se retiraron del país. Pero la segunda parte, que es la más importante, aún no la hemos logrado. Es más, hemos retrocedido porque en este momento, por ejemplo, en Uruguay, tenemos un problema de contaminación importantísima en toda la fuente de agua, producto del modelo que se está aplicando en el Uruguay, que ahora que estoy en este encuentro con tantos compañeros de Latinoamérica, dolorosamente veo que es el mismo modelo en todos lados. Agronegocio, mega plantaciones, megaproyectos. Nosotros estamos ahora por instalar la tercera planta de acendulosos que estamos dando una pelea muy grande. Y bueno, es el mismo modelo que como en los años 90 bajó un modelo de privatización de las empresas públicas, ahora el modelo es el agronegocio y la destrucción de todos nuestros bienes naturales. Que en nuestro caso es inconstitucional porque esos proyectos que se instalan en Uruguay no fueron consultados por nadie. Es más, toda la ciudadanía está en contra de eso. Y aún así, el gobierno la lleva adelante sin consultar. Digo, no vamos a bajar los brazos, seguimos dando la pelea a nivel legal y en la calle. Ahora el 25 de octubre tenemos una marcha por los bienes naturales en contra de la tercera pastera. Y bueno, estos ámbitos nos dan la fuerza para seguir porque vemos cuánta gente uno a veces queda un poco aislado y como lamentablemente nosotros no tenemos prensa porque los medios no nos dan el espacio, a veces parece que estamos solos, pero venimos a este evento que realmente ha sido maravilloso y vemos cuánta gente está en la misma lucha. Y eso da fuerza, da fuerza porque vemos que no estamos equivocados. Como yo decía en el panel hoy que un compañero decía que seguramente la victoria va a ser nuestra y yo también estoy convencida y estoy convencida porque hay dos razones fundamentales. Primero es que somos más y segundo es que tenemos la razón. O sea que la victoria está asegurada a no bajar los brazos.